... Cuando terminaba el mes de junio se denunció la presencia de una flota de pesqueros chinos... ...en los alrededores de las Islas Galápagos, al sureste de la zona exclusiva económica insular. Hace 10 días se registraron 280 barcos, pero en algunos momentos han sido hasta 350 las embarcaciones... ...que a una distancia promedio de 250 millas se dedican a actividades de pesca. Aún cuando en la flota hay barcos de Panamá, Liberia, Singapur, Canadá, Islas Marshall o de las Islas Cook... ...el 95% de esa flota es china. Y según el reporte de Global Initiative, China es el país con la peor calificación en pesca ilegal. Marcelo Larrea Cabrera, coordinador de Galápagos Vive, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Para mí es muy grato estar en Contacto Directo y en Ecoavisa. Marcelo, con estas visitas anuales de flotas extranjeras a las inmediaciones de este santuario de biodiversidad... ...que es el archipiélago, ¿Galápagos vive o muere? Bueno, el gran reto que nos planteó la adhesión de la Convemar, decidida por el presidente Correa en el año 2012... ...es precisamente la pérdida de nuestra soberanía territorial marina. Y esto se ha manifestado claramente en el crecimiento de las operaciones de gigantescas flotas pesqueras... ...en las inmediaciones no solamente del mar de Galápagos, sino también del mar continental. El año pasado, en un debate que tuvimos en la Asamblea Nacional, quienes defienden a la Convemar... ...incluso señalaron que, ¿por qué nos asustamos de que las flotas están cerca de Galápagos... ...si están más cerca de San Borondón que de San Cristóbal? Y esa es la realidad. Al Ecuador, al adherirse a la Convemar, puso en entredicho su soberanía territorial... ...sobre 200 millas de mar territorial y abrió las puertas a lo que denunciamos en su momento... ...que era el hecho de que la adhesión a la Convemar implica una mutilación territorial de 188 millas... ...alrededor de un millón de kilómetros cuadrados de mar... ...los derechos sobre el subsuelo, el suelo y los fondos marinos... ...los derechos sobre el espacio aéreo y los derechos de defrontación sobre la Antártida... ...en lo que constituye la mayor mutilación territorial del país. Marcelo. Y que nuestro mar iba a ser víctima de lo que está siendo víctima... ...de una confrontación permanente entre nuestra industria pesquera... ...nuestros pescadores artesanales y las grandes flotas pesqueras extranjeras... ...que vienen a este mar que es extraordinariamente rico. En 1952, Ecuador, Perú y Chile suscribieron la declaración de Santiago... ...para defender los recursos naturales en el Pacífico Sur... ...e impedir la presencia de flotas extranjeras en aguas de la zona marítima de los países partes. Allí se determinó 200 millas de mar territorial. A finales de la década de los 60 y hasta mediados de los 70 se vivió la Guerra del Atún... ...y en ese entonces la Marina Ecuatoriana llegó a detener más de 100 pesqueros de Estados Unidos en faenas... ...en aguas ecuatorianas y Estados Unidos pagó multas por ello. Así llegamos al 2012 cuando en el gobierno de Rafael Correa del Ecuador se adhirió a la Convemar... ...y se cambió el concepto de 200 millas por 12 millas de mar territorial... ...y 188 de zona económica exclusiva. ¿Qué interés se privilegió? ¿Cuál fue el interés que primó para que se llegue a dar este cambio? Bueno, los intereses son evidentes, tanto por el inicio de estas gigantescas operaciones de la flota china... ...quienes han defendido la Convemar han señalado inclusive que esta flota pesca alrededor de 5 millones de toneladas por incursión... ...y que puede estar realizando por lo menos 4 incursiones al año. 5 millones de toneladas debe ser una magnitud equivalente a un pichincha de peces... ...y el valor económico de esta magnitud no está por debajo de los 40 mil millones de dólares. De manera que hay una lesión económica enorme que seguramente es la que motivó... ...este acto de traición a la patria, porque así lo tipifica claramente el Código Penal... ...y que además constituye una violación flagrante de la Constitución... ...que declara expresamente el carácter irreductible del territorio nacional. El tema es delicado y grave porque la actual Asamblea Nacional, siguiendo la agenda legislativa del señor Rafael Correa... ...el 5 de agosto pasado, decidió reformar el artículo 609 del Código Civil... ...que en el gobierno del presidente Clemente Yerobín Daburo... ...estableció expresamente como un bien nacional de uso público... ...nuestras 200 millas de mar territorial... ...haciendo cerreos también de un delito de traición a la patria... ...que esperamos que el presidente Lazo lo vete, lo vete totalmente... ...porque carece completamente de sentido que el Ecuador renuncie a sus derechos territoriales... ...establecidos en el derecho internacional. La declaración de Santiago, Tratado del Pacífico, citada por usted, estimado Lenin... ...está inscrita en las Naciones Unidas. Fue sometida a la impugnación internacional durante 10 años primero y durante 10 años después. Cualquiera que revise la página de las Naciones Unidas va a encontrar que el Tratado del Pacífico... ...no solamente obliga a los países suscriptores... ...Chile, Perú y Ecuador... ...a los adherentes, Colombia y Costa Rica... ...sino que obliga a todos los países del mundo... ...de manera que la soberanía ecuatoriana sobre sus 200 millas de mar territorial... ...es absolutamente inobjetable en el derecho internacional. Marcelo, ¿pero no se supone que en el ámbito Convemar, esas 188 millas... ...nadie puede explotar los recursos que allí se encuentren, minerales o ictiológicos... ...por eso se llama zona económica exclusiva? ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay una diferencia de concepto fundamental ahí. Precisamente la Convemar se empezó a debatir en el año 56... ...en respuesta a los pasos firmes que dieron los países latinoamericanos... ...en defensa de sus derechos sobre sus propios mares en el Océano Pacífico... ...y que son un precedente importantísimo para el mundo entero. La zona económica exclusiva son aguas internacionales... ...en consecuencia el Ecuador no ejerce soberanía territorial. Por eso el concepto se restringe a un mar territorial de solamente 12 millas. Las consecuencias de este tema son gravísimas para la seguridad del Estado... ...porque el Ecuador pierde la soberanía aérea sobre esas 188 millas. Sería importante que la aviación reflexione seriamente sobre este punto... ...porque solamente tiene soberanía sobre 12 millas de mar territorial. El Ecuador pierde además soberanía sobre los fondos marinos... ...sobre el suelo y el subsuelo marino... ...en donde hay extraordinarias riquezas. La cordillera de Manta, que une precisamente el continente... ...con las Islas Galápagos, las Islas Galápagos de alguna manera... ...son la continuación geológica de la provincia de Manaví... ...que emerge en la forma del archipiélago del Ecuador... ...a 525 millas de distancia. Son extraordinariamente ricas en la mayor diversidad de recursos minerales del mundo. Es tal vez la cordillera submarina más rica del planeta. Y eso también está en disputa. El cuento de que con la Combe Mar no íbamos a reducir el mar a 12 millas... ...sino que lo íbamos a ampliar a 350 millas... ...que fue la respuesta que nos dio el señor Rafael Correa... ...cuando era presidente de la República... ...está claramente denunciado como un gran faraude. Tanto que la Asamblea Nacional acaba de reformar... ...pretender reformar el Código Civil... ...esperamos que no logre ese propósito... ...reduciendo formalmente nuestro mar a 12 millas de mar territorial. Pero si antes el Estado no tuvo capacidad de controlar las 200 millas... ...que representaba un territorio cuatro veces más grande... ...que el del Ecuador continental. Si de hecho, para las 12 millas la marina no se alcanza hoy. Peor, con más. El 5 de agosto efectivamente, como usted ha señalado... ...la Asamblea reforma el Código Civil... ...o pretende reformarlo en materia de regulación marítima... ...en concordancia con la Combe Mar... ...y con eso se dejaría por sentado el tema de las 12 millas... ...versus las 200 que antes se reconocían. Pero la Constitución, en su artículo cuarto... ...advierte que el territorio del Ecuador es inalienable... ...irreductible e inviolable. Entonces le pregunto... ...¿todo lo que se ha hecho es inconstitucional? Evidentemente es inconstitucional... ...desde la adhesión proclamada por el presidente Correa... ...y el canciller Patiño... ...hasta esta decisión de la Asamblea Nacional actual... ...de mutilar el territorio del país... ...reduciendo de 200 a sólo 12 millas... ...el territorio marino. Por lo tanto carece de eficacia jurídica. Si le pedimos al presidente Lazo... ...y esta es una oportunidad para hacerlo... ...que siga el camino que lo trazó... ...el expresidente Osvaldo Hurtado... ...cuando se negó a suscribir la Combe Mar... ...en el año de 1982. Entonces Hurtado planteó tres conceptos... ...la Combe Mar lesiona... ...la contribución original del Ecuador... ...al derecho marítimo internacional... ...cuando estableció su soberanía territorial... ...sobre 200 millas... ...y expidió el artículo 609... ...del Código Civil. Por lo tanto el Ecuador no puede suscribir la Combe Mar... ...lo hizo Hurtado en el 82. El segundo argumento que planteó... ...es que la Combe Mar lesiona... ...los derechos del Ecuador... ...sobre las Islas Galápagos... ...porque la Combe Mar establece... ...una diferenciación entre los estados archipelágicos... ...y los estados continentales... ...y no consciente que existe... ...un estado continental archipelágico... ...que es el caso del Ecuador... ...de manera que estructuralmente... ...el Ecuador está fuera de la Combe Mar. Ese argumento del presidente Hurtado... ...continúa plenamente vigente... ...el texto original de la Combe Mar... ...sigue siendo lesivo a nuestra soberanía... ...sobre las Islas Galápagos... ...y a nuestros derechos... ...sobre nuestro mar territorial. Y el tercer elemento... ...al que se refirió el presidente Hurtado... ...que no es de ninguna manera... ...de segundo orden... ...se refiere precisamente... ...al tratamiento que la Combe Mar da... ...a las especies llamadas transzonales... ...que consideró... ...y es evidentemente lesivo... ...a los derechos del Ecuador... ...y a su obligación además... ...de proteger sus riquezas ideológicas... ...los equilibrios del ecosistema marino... ...y garantizar la vida de nuestro mar... ...del mar del centro del mundo... ...y de los mares del planeta... ...porque no olvidemos... ...que nuestro mar es excepcionalmente importante... ...en este gran océano que es el planeta. Marcelo Cabrera... ...coordinador de la iniciativa Galápagos Vive... ...y un Marcelo Larrea... ...Marcelo Larrea... ...coordinador de la iniciativa Galápagos Vive... ...con una de las posturas que existe... ...alrededor del tema de la adhesión del Ecuador... ...a Combe Mar. Gracias Marcelo por acompañarnos hoy aquí... ...en Contacto Directo. Muchas gracias... ...muy gentile... ...y muy buenos días. Buen día.